Los letrados son Michael Vallejos, Montiel, Zunilda Benítez, José Vareiro, Jorge Ocampos, a quienes se le impuso una multa. Los acusados castigados son Freddy González, Edilson Silva y David Izquierdo. En este caso estamos en comunicación con el abogado Jorge Ocampos, defensor de David Izquierdo, que quiere dar su versión de los hechos y dice que no está en absoluto de acuerdo con el fallo del tribunal de sentencia. Buen día, doctor Jorge Ocampos, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día, ¿cómo está la audiencia? Excelente, doctor. Acá por Asunción, Barrio Sajonia, estamos desarrollando el programa por el imperio de la ley y te llamamos para que nos des tu versión desde tu óptica. ¿Por qué el tribunal está imposibilitado en realizar esta sanción? Sí, mira, hay que ver algo muy sencillo realmente de por qué este tribunal no tenía por qué imponerme ninguna sanción. Se basaron en el artículo 112 de lo que dice el Código Procesal Penal, que habla de la buena fe. Sí. Bueno, lo que dice el artículo 112 es que las partes deberán litigar con buena fe. Sí. Si bien es cierto, yo fui contratado por el señor David Izquierdo para presentar una recusación bajo patrocinio, o sea, yo era patrocinante. En Fiscalía General va a recusar a los fiscales de crímenes organizados y algunos fiscales de narcóticos y narcotráfico. Eso de ninguna manera hace que yo tenga parte en lo que es el desarrollo del judicial y público que está llevando. Ya que, a mi momento de entender, ¿verdad?, lo que dice el artículo 112 es las partes deberán litigar con buena fe. Y el no tener una intervención real en lo que es el desarrollo del juicio oral o una intervención en lo que es la causa en sí, no puede existir una sanción de acuerdo a lo que dice el artículo 112. Tampoco podrían haber aplicado lo que dice el artículo 113 que habla sobre el poder de las disciplinas y mucho menos lo que dice el artículo 114 de las sanciones. Porque estamos en el capítulo 5 que habla sobre las partes. Y como te dije, yo patrociné un escrito en donde el señor David Izquierdo hizo valer lo que este código a él le permite, ¿verdad? Cuando él se sienta atacado o agraviado, en este caso, por estos fiscales que no le dieron acceso a las pruebas y fueron introducidas en el judicial y ahí él no tuvo, él ahora se está enterando de estas pruebas. Y yo estaba de acuerdo y estoy convencido de que él puede hacer uso de sus derechos cuando él considere que, como en este caso, él se considera agraviado por esta situación y entonces optó por recusarla a todos los fiscales. Ya, entonces el tribunal no puede sancionarte porque vos todavía no sos parte. Ese es tu argumento, doctor. Claro. Si es que uno presenta una recusación bajo patrocinio, quien es realmente el responsable de la recusación viene a ser el que lo hizo por derecho propio. O sea que David Izquierdo. Claro, David Izquierdo es quien es el responsable de la recusación, no el abogado patrocinante. ¿Por qué van a imponerle una multa al que cumple un requisito formal para que pueda hacer valer su derecho al señor David Izquierdo? Porque eso es realmente lo que al patrocinar un escrito, eso es lo que hacemos. Cumplir un requisito formal para que él pueda presentar ese escrito. Ya, ya. Entonces, a ver un poco, ¿tú actuar no se subsume entonces en el 112 ni en el 114? ¿Esa es tu posición? Claro, no puede ser encuadrada, mi conducta no puede ser encuadrada jamás en lo que habla del artículo 112 ni 113. No pueden aplicar luego una sanción tampoco. Yo no sé cómo estos jueces vienen y aplican, estos jueces son de San Pedro, yo no sé cómo vienen y aplican, quieren hacer lo que ellos quieren acá en la asunción. ¿Quiénes son estos jueces, doctor? Yo no sé quiénes son estos jueces. Estos vienen acá para hacer el desarrollo del juicio oral, pero ni siquiera el juicio oral saben hacer, ni siquiera los incidentes saben correr de otros lados. Hola, pucha. Estaba hablando de una negligencia total entonces de este tribunal. ¿No te acuerdas de los nombres? No, es un exato total de este tribunal realmente. Voy a ver que después, no me recuerdo, no me lo sé ni en el tribunal realmente, porque ni le conozco a estos jueces. Es más, me acerqué después a hablar con ellos y le dije, doctor, le dije, ¿ustedes realmente creen que yo soy parte de este proceso que ha presentado esta recusación bajo patrocinio? Le dije. Y me dijeron, nosotros tenemos orden de arriba, doctor, para hacer esto. Eso es lo que me dijo. Pero eso es grave. ¿Ordes de arriba? ¿Quién es arriba? ¿Es la corte? ¿Es la cámara? No sé. Ellos tienen que ser imparciales, ¿verdad? Y yo realmente no sé, ¿verdad? Cómo ellos quieren aplicar el código, ¿verdad? O cómo quieren hacer ellos este desaludante judicial. Y ni siquiera, como te dije, ni siquiera saben hacer esto, ni correr los incidentes, no saben. No las puchas. No sé. Yo no sé si estoy errado o en San Pedro se aplica de otra manera el código penal y el proceso alternado. No debería de haber. Distingo por circunstancias judiciales en cuanto a la aplicación del código de forma ni de fondo, ¿verdad? Claro. Y yo ahora voy a tomar la medida necesaria para poder... Esto voy a apelar, obviamente, ¿verdad? Y le voy a denunciar a estos jueces. A los tres le voy a denunciar por más desempeño en sus funciones. ¿Por qué no podrían haber hecho eso? Los vas a llevar al jurado. Le voy a llevar. O sea, podemos usar como título eso. Abogado multado por tribunal sostiene que los va a acusar ante el jurado de enjuiciamiento magistrados. Así mismo. Voy a llegar a esa instancia únicamente porque estoy convencido que no corresponde lo que hicieron. La sanción que ellos me quieren imponer, la multa que me quieren imponer, no corresponde pagar. Ya, ya, ya. Claro, pues vos estás diciendo que justamente tú actuar no se enmarca dentro del artículo 112, 113, 114, que es el poder de disciplina que tiene el juez para con las partes. Claro, con las partes. Y vos ni siquiera aún sos parte. Yo ni siquiera fui parte. Yo solamente fui contratado por el señor Aviz y era para poder patrocinar una recusación que él quería presentar. ¿Esa recusación corrió, doctor? ¿O cómo está? No, y ahora ya se rechazó esa recusación. Yo justamente después de salir esa... Justamente eso le mencioné yo al tribunal. Le dije, ni siquiera ni siquiera esta recusación que ahora está siendo estudiado. Le dije, ni siquiera pueden venir ustedes a decir que eso fue de forma... Fue utilizado de forma para dilatar el proceso. Le dije, siendo que ni siquiera fue... Tenemos un resultado de lo que salió el estudio de la recusación. Le dije, ni siquiera se rechazó. Le dije. Ya. Y después, después, a la tarde, en nuestras cursos a la tarde, sí se rechazó la recusación, ¿verdad? Pero, yo no sé si es que se va a impugnar eso o qué va a pasar. Todavía no hablé con el señor David Izquierdo sobre esa situación. Doctor, pero ¿seguís siendo el abogado de David Izquierdo en el juicio oral o no? No, no, no. Yo no soy el abogado del señor David Izquierdo en el desarrollo del juicio oral. Yo solamente... No, pero después no tomaste ya la intervención. Solamente este caso puntual, juez. A ver, voy a presentar la recusación contra los fiscales, ¿verdad? Contra los fiscales, sí. Solamente para eso yo fui contratado por el señor David. Ya, ya. Y ese hecho, el tribunal dice, esto es actuar dentro de la mala fe. Exactamente. Según su criterio, ellos piensan que el patrocinar un escrito ya es ser parte de un proceso. Claro. Es una interpretación extensiva, digamos, ¿verdad? Claro, y también me quisieron aplicar el artículo 343, pero como eso ya era demasiado alejoso de sus intenciones, ¿verdad? que habla sobre el 343, formas y tiempos del proceso penal. Sí. Y el 342 tenemos que repitir no sé o sí que habla sobre la recusación y también las partes podrán recusar a un juez alegando cualquiera de los motivos indicados. Ahí pues tenemos dos problemas, yo no soy parte y tampoco no le recuse a ningún juez, no sé si estos miembros del tribunal solamente quieren buscar alguna forma de sancionarme o qué, ¿verdad? Pero están haciendo todo mal su trabajo, ¿verdad? Sí, porque en realidad ese artículo 342 habla de la recusación de jueces. Claro, claro. A mí me convocaron luego por ese artículo y después me hicieron el artículo 112, 113 y 114 del Código Proceso del Penal que habla sobre la buena fe, ¿verdad? Por el cual fue multado yo y que tengo que pagar en un plazo de 10 días después de que sale la resolución, del cual no voy a hacer, no voy a pagar ese dinero porque estoy convencido de que no corresponde. Obviamente vas a apelar esta resolución, ¿cuánto tiempo tienes para apelar esto o para impugnar o para reponer? Y voy a apelar una vez que a mí me notifique voy a apelar eso, pero lo más importante es lo que voy a hacer es denunciar a otro juez. Ya, o sea, acusar, porque recordemos que la denuncia básicamente ya no corre en el jurado de judicialmente de magistrados, sino que uno tiene que presentar una acusación con una cautela. Sí, sí, sí. Y voy a llegar yo a la instancia que corresponda llegar porque no corresponde lo que ellos hicieron y que me dían otra vez que tuvieron orden arriba para poder hacer eso. No sé que... Ahí está, eso es un realmente es un despropósito, o sea, en realidad los jueces no pueden recibir ni orden de abajo ni del costado ni de arriba de ningún tipo de persona de influencia, o sea, eso realmente es atroz, ¿verdad? No es posible. Doctor, ¿algo más que quieras agregar? Y nada más, nada más. Quería aclarar como esta situación, ¿verdad? Un ateloyente, doctor, con todo el respeto del mundo pregunta acá, ¿patrocinar no es trabajo ya de abogado? Dice. Y realmente no sé, realmente no sé a qué se refiere, ¿verdad? Claro que eso es un abogado, ¿verdad? Pero al patrocinar un escrito, vos no sos parte de un proceso, ¿verdad? Vos solamente estás cumpliendo una formalidad que es algo indispensable para que la persona a quien vos estás patrocinando pueda ejercer su derecho. Sí. Pero eso no te hace ser parte de un proceso. Para ser parte de un proceso, se debe tener una carta a poder, se debe haber tomado intervención, como en este caso tenía que ya estar participando en el juicio para poder ser parte de ese proceso. Ya, ya, ya aclarado. Entonces, para el teloyente que pregunta. Muchísimas gracias, doctor, por la comunicación y bueno, estamos acá abiertos en BDS en el imperio de la ley para escuchar cualquier novedad al respecto y si realmente se presenta esa acusación contra los jueces, esperemos que nos envíes una copia, ¿verdad? Sí, te voy a enviar, lo voy a enviar. Apenas me notifiquen ellos, yo voy a proceder a la denuncia y después yo la envío a ustedes. Gracias, doctor. Ya está, gracias. Te informó BDS Radio TV Digital. El abogado Jorge Ocampos, no sé si podemos decir entonces defensor de Daniel Izquierdo, porque él dice que no, no, es su defensor, no, es su abogado, que simplemente fue contratado simplemente y estoy diciendo, estoy hablando, o sea, estoy parafraseándolo al abogado, simplemente me contrató para poder presentar la recusación, imagínense, no, es tan simple, ¿verdad? O sea, llegar a las postrimerías, a las puertas de un juicio oral y Izquierdo dice, ¿a qué abogados matriculados podemos convocarle para presentar esta recusación? Imagínense, somos 60 y algo mil abogados, ¿verdad? Con 10 mil abogados que vos contrates, entonces nunca se va a hacer tu juicio oral, nunca. ¿Por qué? Porque los trámites de la recusación y esto y aquello, justamente eso es lo que eh... que se va a hacer